Pues le toca el turno a los arianos, lindos, ¿no? Fuertes, seguros, dominantes, decididos, atractivos y, por supuesto, muy dinámicos. Son un signo guerrero, igual que los escorpiones, están gobernados por Marte, el planeta rojo. Así que ya podrán imaginarse cómo se las gastan estos sensuales angelitos. Como los escorpiones, mis ángeles, este es otro de los signos que son pura pasión. Y, es decir, tienen una etiqueta de manéjese con cuidado. Bomba sexy a punto de estallar. ¿Cómo la ven, mis angelitos? ¿Qué pensaron? ¿Que estos carneritos eran inofensivos? Pues no, mis angelitos. Tal vez para muchos no sean tan sexys. Porque aquí habría que ver también algunos aspectos. Acuérdense que nuestro signo ascendente juega un papel bien importante porque el ascendente es como nos mostramos a los demás. Así que si por ahí nos encontramos un Aries con ascendente escorpión, abróchense el cinturón, mis ángeles, que los van a llevar a la luna. Los arianos son dominantes por naturaleza. Ellos mandan punto y final. Hacen lo que se les pega la gana, van a donde se les pega la gana. Y digamos que son hombres y mujeres muy dinámicos. No es que vayan por ahí llamando la atención, ¿eh? No, 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 no. No lo necesitan, mis ángeles. Es decir, de que la llaman, la llaman. Pero de que se lo propongan, no, mis ángeles. No es necesario estos hombres y mujeres de Aries derrochan la sensualidad. Ahora sí que no ocupan anunciarse porque con sus actitudes, con la manera que tienen de mirar, con la seguridad que se plantan delante de todo el mundo, si son feos los vemos guapos, mis ángeles. Y si las mujeres no son muy bonitas, las vemos altamente atractivas. Porque ya ven, dicen por ahí que no hay mejor maquillaje que la seguridad y la confianza. Y miren que estos carneritos, eso les sobra. Los arianos son muy seguros de sí mismos. Y yo no diría que son exageradamente sexys, porque no van a ver a una mujer de Aries exhibiendo más de la cuenta ni andar ahí de resbalosa. No, no, ellos saben ser sexys muy a su manera. Yo diría que son más bien muy dominantes, son territoriales. Pero también, mis ángelitos, son mil por ciento pasionales. Ellos te arrastran a una hoguera de pasión y saben muy bien cómo hacerse inolvidables. Ay, pues, ¿qué creían, mis ángeles? Si por algo son los dioses de fuego, igual que sus hermanitos Leo y los chispiantes Sagitarios. Y créanme que estos tres hermanitos del fuego son magníficos amantes, pero también van con diferente intensidad. Los arianos en los signos de fuego son la pasión al rojo vivo. Con cada mirada, con cada sonrisa, te invitan a quemarse en su infierno. Y digo infierno porque mientras que tus sentidos te van a gritar, cuidado, cuidado, que te vas a quemar. No, hombre, mis ángeles, el instinto te va a decir tú, dale, a ver a dónde llega. Ay, qué curiosidad, qué fantasía. Y bueno, mis ángeles, ¿quién se le resiste a los dioses del fuego? Nadie, mis ángeles, nadie, nadie, nadie. Los tres hermanitos, mis respetos, pero lo que es Aries, mis angelitos, no, hombre, este es tipo esas novelas de te amo, a odiarte, o ni contigo ni sin ti. Eso es justamente lo que vamos a vivir con uno de estos maravillosos carneros. Los arianos son apasionados a morir. Ellos quieren ganar en todo. Estos jovencitos de fuego nacen para ser líderes. Y si cuando son niños son bien llevados, ya saben, dándoles confianza y dándoles amor, no, mis ángeles, para estos jovencitos, el límite lo ponen ellos. En todo, mis angelitos, ellos son los que van a mandar en cualquier tipo de relación que tengan. Incluso en las de trabajo, mis ángeles, sin saberlo, su jefe hace todo lo que ellos dicen. Así es de que ya se podrán imaginar en cuestión de amores. Ahí sí, mis angelitos, se vuelven una bomba para los sentidos. Pero, ay, bueno, ya sé, ya voy a empezar con los peros. Pero, ¿qué creen? Son bien difíciles de enamorar y de que se dejen ellos enamorar, todavía más difícil. A ellos les gusta más bien la libertad. Claros y directos, en ocasiones hasta un poquito tosquitos para decir las cosas. ¿No se creen que esconden mucho la prisa por pasar a la alcoba y ya puerta cerrada? No, mis ángeles, ahí te van a enseñar que son maestros bajo las sábanas. ¿Y las promesas y el amor y el sentimiento? Bueno, mis ángeles, yo no dije que se enamoraran. Creo que te acabo de decir que son difíciles para enamorar. No se enamoran con facilidad de nadie. Son, diría, sí, creo que son muy difíciles de complacer y de atrapar, ni te cuento. Son muy, muy pasionales y eso de ser sexys, bueno, pues eso ya te lo va a mostrar él a puerta cerrado. O ella, en el caso de las damas. Pero, ¿qué hace tan sexys a estos carneros que los ve uno y dice, ay, no, este es bien tosco? Mira, nada más. ¿De dónde es sexy? Bueno, mis ángeles, pues para muchos aries puede parecer demasiado agresivo, demasiado tosco y, por qué no decirlo, demasiado arrogantes. ¿Y saben por qué? Exacto, están en lo cierto, justo por eso. Porque esa mezcla que tienen de agresivos, de toscos, de arrogantes, de decididos y de superhéroes, por si no lo sabían, eso, mis ángeles, enamora. Así de sencillo. Eso es lo que los hace tan sexys. Justo eso es lo que llama la atención de la gente que está a su alrededor hacia este hermoso carnero aries. Ellos están en constante competencia y el éxito se vuelve un alimento para los arianos. Y eso, mis ángeles, ya es de admirárseles, ¿eh? A los arianos no les importa cómo tengan las cosas. Si ellos se plantan una meta, pues para ellos la cosa es que tengan esas cosas que desean. Y bueno, las letras chiquitas de los contratos, ya te las contará al más adelantito y solamente si es muy necesario, porque tampoco les gusta dar explicaciones, ¿eh? Ellos lo único que tienen claro es lo que quieren, conquistar, alcanzar las metas que ellos ya se fijaron. Porque a los arianos les encanta el sabor del éxito, el saber que son los mejores en todo y, por supuesto, la lucha. Dile que no a un aries, ya sea hombre o mujer, y él va a andar detrás de ti hasta que le digas que sí. Porque a un carnero no se le dice que no, y créeme que aunque son muy desesperados, en temas del amor se dan sus tiempos. Pero eso de no, pues como dices que dijiste, si estás ante un dios de fuego, y al carnero no se le dice que no por lo que pasó. Los arianos son muy al estilo de eso que dicen en Jalisco, que dicen que Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Hagan de cuenta a Aries. ¿Y por qué no pierde? Porque a los arianos les gusta ser los mejores en todo. No les importa cuántas veces tengan que repetir el experimento o cuántas veces tengan que empezar de cero, de que se van a salir con la suya, se van a salir con la suya. Ah, ya sé, mis ángeles, arrogantes, egoístas, sí, tienen toda la razón. Pero fíjense, mis ángeles, que si ustedes le dicen a un ariano, eres un arrogante, eres un egoísta, pues ellos lo que les van a responder a ustedes es con una de sus seductoras sonrisas. ¿Me estás haciendo una pregunta, una afirmación o me estás describiendo en canto? Sí, mis ángelitos, sí, son unos hermosos descarados, y esto es lo que los hace tan sexys. Además hay que agregar que solo les falta la capa, mis ángeles, ah, bueno, y las botas rojas para ser Superman. Tanto hombres como mujeres no soportan la injusticia, mis ángeles. Sí, 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 ¿cómo los ven? Son como una especie de superhéroes que siempre van por ahí dispuestos a defender al desvalido, con el carácter súper bien puesto porque ellos defienden a todos aquellos que ellos creen que no se puede defender solito. Ya saben, mis ángeles, estos también son del estilo de escorpión de, ah, problemas, baby. No te preocupes, yo vengo de donde los fabrican. Así que hazte un lado, que ahí te voy. Y sí, ¿saben qué? Arreglan todo efectivamente. ¿Y saben qué? Lo hacen muy bien todo lo que hacen. Sí, sí, aunque se oiga repetitivo, así es. Ellos saben muy bien quiénes son. Y estos hombres y mujeres de Aries enamoran justo por esas pequeñas cosillas que encantan y fascinan a todo el mundo, porque hacen que la gente se sienta segura a su lado. Los arianos, desde ahorita se los digo, ¿eh? No son para niñas ni para niños llorones y mucho menos inexpertos. Son juegos de adultos, mis ángeles. Y por supuesto, para adultos, de esos que les gustan las emociones fuertes, son amantes sumamente sensuales y apasionados, tienen una vasta imaginación en cuestiones de amor. Y ellos, mis angelitos, seguían por sus impulsos de dominar a la otra persona. Porque, ¿qué quieren? La persona que se mete con un Aries debe saber que sin importar si son Aries hombres o mujeres, él toma las decisiones. Así es de que si lo que andan buscando es un sexy sumiso, vayan a otra tienda, mis ángeles, porque los arianos, ellos son los que mandan, los que hacen lo que se les da la gana y los que llevan la rienda de la relación. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué, mis ángeles? Pues, porque sí, porque son los fabulosos carneros. ¡Qué caray! Pues, luego que creían que estos bombones son gratis. No, pues no. Son un delicioso bocado, efectivamente, pero hay que pagar el precio por uno de estos dioses de fuego. Pues, luego que creían, mis ángeles, que eran regalados. Pues, no, hay que aguantarlos y se les sufre, déjenme decirles. ¿Y qué les van a dar a cambio? Se estarán preguntando. Ok, yo lo aguanto, pero a cambio, ¿qué hay? Bueno, mis ángeles, pues aparte de volverte loca o loco de pasión, te van a dar protección, aventura, romance. Muy a su manera el romance, hago la aclaración. No te creas que te van a dar notitas de amor o te van a dar regalando una rosa y te va a decir que en la rosa va su corazón. No, no, no. Posiblemente llegue con rosas y te diga, toma, te compré esto. O los hombres igual, ah, mira, te compré esto. Pero no son muy efusivos, olvídenlo. Les encanta que les den las gracias, que les digan que son maravillosos y perfectos. Pero no esperen que derramen miel. Atenciones sí que dan, mis ángeles, y sobre todo cuando están enamorados, estos también mandan rosas, son detallistas, son muy caballeros. En el caso de los varones, hay las mujeres de Aries, mis ángeles. Hay donde la ven mandona, decidida, dinámica. Nombre, cuando está enamorada, olvídense, mis ángeles, son unas preciosidades, se vuelven femeninas, adorables, sonrientes. Bueno, si no me les hacen nada, eh, si no ahí van a saber qué sienten cuando esté enojado un ariano y no se los recomiendo. Pero sí no les va a faltar la aventura y el romance, eh. A su manera, como ya lo dije, no los esperen muy cursis, pero a su manera suelen ser muy románticos. Y es bien importante tomar en cuenta y tener siempre presente lo que ya les dije. Son dominantes y muy territoriales, mis ángelitos. Así que si te gustan las emociones fuertes y que te lleven al límite de la pasión, aquí tienes a Aries que jamás le dice que no al amor, salvo que la persona de plano no les guste para nada, mis ángeles, sí les puedo asegurar que si les gustan los hombres y las mujeres muy sexys a puerta cerrada, pues con los Aries, mis ángelitos, se van a quedar sin aliento. Ahora sí que los arianos prometen bastante. Aries lo hace sexy esa personalidad dominante que tienen, la fuerza que tienen para salir adelante en la vida, su liderazgo que hace que la gente lo siga sin preguntar. La mayoría de los jefes Aries tienen gente muy leal a su lado, precisamente en mis ángeles porque ellos, pues, no solamente se imponen, también contagian la seguridad y la confianza que tienen ellos en sí mismos. Y esto es lo que hace que los arianos no pasen desapercibidos, porque igual que escorpión, arrasan con las miradas y los suspiros, sin importar si están guapos o no están guapos, si son atractivos o no. Una cosa sí es bien segura, si le preguntan a la pareja de un ariano, ya sea hombre o sea mujer, si ella o él creen que son guapos, sus parejas inmediatamente les van a decir guapo, ¿cuál guapo o cuál guapa? Es hermosa o es hermoso, son atractivos, guapísimos, es extremadamente sexy. Y tal vez tú que me estás oyendo no lo veas tan sexy ni tan hermoso, pero mis angelitos, las parejas, créanme que el día que andan de sinvergüenzas, los pelean con todo, porque cómo van a dejar ir de su lado esa fantasía, claro que no. Y justamente por eso, también a los arianos siempre les estoy recomendando decir claramente de qué va su relación. ¿Por qué mis angelitos? Porque tienen el don, tienen el don. Y después no hay manera de sacarles de encima esa persona que no entendió de qué iba la relación, porque créanme que a los aries después no los quieren soltar. La pasión y la competencia son lo que rigen a estos carneros, y caminan por el mundo fuertes y seguros, de que al final del camino lo que me les espera siempre es el éxito. Así que si a ti que me estás oyendo te gusta un hombre o una mujer aries, si te encanta la adrenalina, si te gusta una persona segura que sea de impulsos, si te encantan las emociones fuertes y quieres ser arrastrado al infierno de la pasión, búscate un sexy carnero y prepárate para que te hagan perder los sentidos. ¡Ay, mis ángeles! ¡Cierren la boca! Ahora van a andarles preguntando a todos, ¿eres aries? ¿eres aries? No hombre, se les nota, ¿eh? Se les nota. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con estos maravillosos y geniales arianos, también malgeniosos, ¿eh? Porque tienen un genio, mis ángeles, que Dios guarde. Cuando vemos enojado a un ariano, mejor quedarnos callado, porque una vez que prenden la maquinita de la ira, ¡ave María purísima, mis ángeles! Si no están de malas, son de verdad como una cálida fogata para asar bombones, mis ángeles, pero por la mala, corran por sus vidas, porque eso se vuelve un incendio y una quemazón. ¡Qué madre mía! Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, si les gustó el video, regálenle un like a la abuela. Sí, sí, ahí le pones una manita arriba para que YouTube no esconda mis videos. Y luego se quejan de que no les llegan. Pues, ¿cómo? Si se les olvida poner manita arriba. Y si quieren ayudar a su pobre y desvalida abuela, ya saben. Compartan el video, mis ángeles, no sean egoístas. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y ya lo saben, mis angelitos, que no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.